Hola a todas, bienvenidas sean a mi canal. Hoy estoy muy contenta y muy feliz porque casi somos 200 suscriptores en este canal. Muchas gracias por todo. También casi somos 100 suscriptores en el canal de blogs que se llama Marixa Alarcón Blogs. Y en agradecimiento yo les quería regalar a ustedes en este sorteo este regalito que escogí con mucho amor y mucho cariño en gratitud por su apoyo. Espero y les guste. Los requisitos para participar en este sorteo es que estés suscrita o suscrito a mis dos canales. Así es que si no te has suscrito te invito a suscribirte. Que le des like a este video y que comentes ahí abajo en los comentarios que estás participando, tu nombre completo y tu información de donde participas. Yo me compré una paleta de Tarte, entonces la que tengo abierta es la que les estoy enseñando por el momento. Tengo una paleta nueva para la ganadora. Tienes todos estos hermosos tonos, viene desde rubores, iluminador y estos son los hermosos tonos que vienen en esa paleta. Es una paleta súper pigmentada, súper hermosa. Las tonalidades de veras que son hermosísimas. Para mi opinión es una muy buena paleta que debes de tener en tus manos. Es la más nueva, me gusta la combinación de los colores. Espero y les guste este regalito que escogí para la ganadora. Entonces, queridas amigas, esto es lo que se estaría ganando la ganadora de este sorteo internacional. Yo me haría responsable de mandarle todo esto por correo a la que se lo gane. Esta hermosa paleta de Tarte que viene con sombras, viene con rubores e iluminadores, viene con un delineador de ojos, con una mascara para las pestañas y con un hermoso lip gloss. Aparte de eso, también se llevaría el eye primer para ponerse antes de las sombras. Estas brochas para las sombras. Y esta esponjita de Real Techniques. Este labial de Kat Von D. Mis mejores deseos.